Mamá, ¿seguro que no quieres un pedazo de mi pizza? ¡Está buenísima! No, gracias, cariño. Solo tu panza puede aguantar pizza. Yo me quedo con mi ensalada. ¡Mi burrito es mejor que tu pizza! Juan, ¿todavía te interesan los cheroques? Porque tu abuelita me contó sobre un nuevo artículo. Recuerde, no se trata de la comida, sino de sentarse juntos a comer en familia y de conversar. Eso significa apagar la computadora y la televisión. También significa que los padres deben tomárselo con calma y de verdad comunicarse con sus hijos. ¿Sabías que osillo significa hola en cheroque? Use este tiempo para averiguar sobre los intereses de sus hijos, volver a contarles historias sobre la familia, compartir las alegrías y las penas del día, o simplemente disfrutar de estar juntos. ¡Está bien que se diviertan y hagan payasadas! ¿Quieres ver mi imitación de Brandy cuando veo un grillo? No, no. Esta imitación es mejor. Niños, ¡cuánto nos divertimos! Deberíamos de sentarnos a comer juntos más seguido. Nico, sé que mañana tienes que reunirte con tu tutor después de la escuela, así que desayunaremos juntos. ¡Claro que sí, mamá! Cenar en familia. Un poco de esfuerzo ahora traerá grandes beneficios en el futuro.